Bueno, este video es para Jaime y para los que quieran aprender a acompañar cuando cante el Gallo Azul Como ven tiene solo dos acordes, Re menor que lo vamos a acompañar en octavas y con la quinta en la mano izquierda, la mano dos Tocamos octava de Re y La ¿Qué pasa?